A ver, pero... La Biblia dice que la homosexualidad es algo malo. Y nosotros... Obedecemos a la Biblia. ¿Está bueno tu arroz? Este es un... ¡Ay, sí! ¿Sí? Sí. A ver, estoy seguro que hay reglas de la Biblia que rompen todos los días. Pero esto es diferente. A ver, ¿no pueden escoger qué creer de la Biblia y qué no? ¡Nosotros no hacemos eso! ¡An... ¡Antonio! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué tanto haces y sabes todo? ¿Qué? ¿Eso a ti es un dao? Yo lo sé y no soy vos. En las camas del infierno vas a ver... ¡Hey! ¡No! 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 Perderse es bueno recordarlo... ¡Ya Jesús vino y lo dijo bien! ¡Ay, que amar, rojito! ¡No lo amemos! ¡No lo amemos! ¡Ay, que amar sin condición! ¡No lo amemos! ¡No lo amemos! ¡Ay, que amar sin condición! ¿Sabes quién? Tienes mucha razón ¿De qué hablas, Jenny? No se siente ni un poquito mal, Corema Éramos amigas ¿Qué es lo que hace de que se hiciera gay? Tal vez siempre lo puede Sí, porque así fue como Dios la hizo a la Sophie ¿Qué onda ustedes? ¿Qué onda? ¡Somos hijos de que me creímos súper estrella que vinieron aquí a ayudarnos! Sí, no digo su función, pero estamos aquí para ayudar en lo que sea ¡Au! ¡Eso de que me quiera confundirlos porque mi padraco... ¡No! ¿Papá, ¿no dijiste? ¿Tus papás están negociados? Sí, ¿me quiera? ¡Híjales! Y eso en la Biblia sí es un gravísimo pecado Bájate lo pongo aquí En las escrituras lindas Que por ello van a morir Límites como esta de tiempo que sentí No se trata de seguir Ciertas reglas para mí Más turban se hay que evadir Y en la vida que les cortan en fin Sí, estas que hagamos con más sensate ¡Oh, no! ¡Oh, no! Al perderse encuentro recordarlo Ya que es un reino y lo dijo bien ¡Hay que amar al Dios mismo! ¡No lo amemos! ¡No lo amemos! ¡Hay que amar sin no! ¡No lo amemos! ¡No lo amemos! ¡No lo amemos! ¡Ay, que amar sin no! ¡No lo amemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!